Cuba Información Que las elecciones venezolanas importan más allá de su frontera, lo saben muy bien varios países latinoamericanos, sobre todo Cuba. Hoy Chávez ha convertido ese petróleo en un instrumento muchísimo más fuerte, logró convertir a los países del ALBA en grupos que dependen, en países que dependen muchísimo del petróleo venezolano. Ese petróleo barato que entrega Venezuela a los países de la región, que pagan en cómodos plazos y con intereses muy bajos, tiene un precio. Venezuela cuenta sistemáticamente con los votos de esos países en varios foros. Hay toda una diplomacia del petróleo sobre la cual Chávez ha basado parte de su proyecto de expansión ideológica en la región. Cuba, Bolivia, Nicaragua, los países del Caribe, hay muchos presidentes latinoamericanos que estarán pendientes de estas elecciones en Venezuela, porque no solo Chávez se está jugando el futuro de su revolución. Una de las muchas líneas de ataque mediático contra el presidente Hugo Chávez, convertida en mensaje de campaña de la oposición venezolana en las recientes elecciones, es el supuesto regalo a Cuba y a otros países aliados del petróleo venezolano. En plena campaña electoral, por ejemplo, el diario español ABC titulaba Cuba, Nicaragua y Bolivia pueden perder las dádivas de Caracas. Su corresponsal en México afirmaba que los aliados bolivarianos de Chávez se arriesgan a perder el petróleo venezolano que reciben gratis. Este mensaje fue repetido a lo largo de la campaña en numerosos medios, con titulares tan sugestivos como Cuba y El Salvador revenden petróleo que Venezuela regala, o el candidato opositor Capriles no regalará más petróleo a Cuba. La llamada disidencia cubana también respalda desde hace años estas tesis. Oscar Espinosa Chepe, un supuesto economista independiente de la isla, afirmaba a los medios que Cuba tiene una economía moribunda y convertida en un estado parásito de Venezuela. En los últimos días de campaña, la prensa de Miami daba por hecha la victoria del opositor Enrique Capriles y relataba la supuesta alarma social existente en toda Cuba debido al previsible fin de los acuerdos con Venezuela, con titulares más que elocuentes. Cubanos esperan inquietos comicios en Venezuela rogando que gane Chávez, o Efectivamente, Alfredo, la elección en Venezuela mantiene en vilo a los cubanos y, por supuesto, a su gobierno. Tras los resultados, como sabemos, vino la decepción. El diario de Miami, el Nuevo Herald, definía la victoria de Chávez como una mala noticia para la democracia y un gran alivio para el régimen de los hermanos Castro. El portal anticastrista, ubicado en Madrid, Diario de Cuba, publicaba un editorial titulado Oxígeno para La Habana. El triunfo de Hugo Chávez es una pésima noticia para los cubanos de a pie. Según este portal, que es sostenido con dinero de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el triunfo electoral de Chávez libra a Raúl Castro de las presiones que podrían obligarlo a implementar los cambios necesarios. Es decir, la misma tesis que justifica el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Cuanto peores sean las condiciones de vida de la población, mucho mejor, dado que el descontento social, en algún momento, desembocará en la caída del gobierno y la revolución cubana. Desgraciadamente, para los defensores de esta política y para el pueblo cubano que la sufre, son ya 53 años sin que esta predicción se cumpla. ¿Pero realmente Venezuela regala el petróleo a Cuba y a otros países, tal como nos cuentan? En absoluto. Los acuerdos entre Cuba y Venezuela responden a un esquema de intercambio bilateral que incluye el suministro estable de petróleo de Venezuela a Cuba, cierto. Pero a su vez, Cuba realiza el enorme esfuerzo de integrar a más de 40.000 profesionales en los programas de educación, salud, deporte, agricultura o cultura que el gobierno venezolano no habría podido llevar adelante sin la cooperación cubana. Este esquema rompe, por supuesto, con las reglas clásicas del mercado, las únicas aceptadas por la línea editorial de los grandes medios, por las cuales carece de lógica que un país destine un recurso valioso y estratégico como el petróleo a la nada rentable económicamente inversión social, es decir, a los programas apoyados por profesionales de Cuba que benefician a millones de familias pobres de Venezuela. Como también carece de la lógica de mercado legitimada por los medios que Venezuela ofrezca facilidades de pago y precios estables a un conjunto de pequeñas naciones integradas en el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas. Esta nueva concepción del intercambio regional que aparta la competencia e incentiva la solidaridad y la reducción de asimetrías es reducida al cliché mediático del supuesto regalo de petróleo venezolano. Este argumento es apoyado en la gran prensa por supuestos expertos en economía que curiosamente casi sin excepción son defensores del mercado libre y la no intervención del Estado en la economía. La agencia Associated Press, AP, por ejemplo, recogía las palabras de Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, que ofrecía su particular explicación acerca del interés de Hugo Chávez por mantener dicho esquema comercial. Ganar el voto en la ONU y en la OEA de pequeños países del Caribe beneficiados por el Acuerdo Solidario de Petróleo Petrocaribe que impulsa Venezuela. Es el caso de la República Dominicana donde, según este supuesto experto, la economía probablemente se habría derrumbado sin las generosas condiciones de Petrocaribe. En la campaña electoral venezolana, medios de este país y de Miami lanzaron el mensaje de que muchos médicos cubanos estaban desertando de la misión de salud comunitaria Barrio Adentro. La causa, la derrota segura de Chávez, por la que deberían regresar a Cuba y perder, por tanto, la dieta en moneda fuerte que reciben en Venezuela. El nuevo Gérald y el Universal daban cuenta de la historia de una supuesta enfermera cubana cooperante. Ver que en la calle la gente repudiaba más fuerte al gobierno me convenció de lo que puede venir, afirmaba para justificar su abandono del programa solidario de salud. Estos mismos diarios recordaban la existencia de un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos para acoger como refugiados en sus embajadas a todos los cooperantes médicos cubanos, sin la menor valoración crítica de lo que constituye una evidente aberración ética. La existencia de un programa del gobierno más poderoso del mundo, que mientras sigue recortando sus fondos de ayuda al desarrollo, invierte fuertes cantidades de dinero en tratar de destruir la que ofrece Cuba a millones de personas pobres en Venezuela y otros países. En cualquier caso, el gobierno de Estados Unidos y los consorcios mediáticos se quedaron el pasado 7 de octubre con la miel en los labios. Los programas de cooperación sur-sur entre Cuba, Venezuela y otros países del alba cobrarán ahora nuevo impulso y la hipotética gran crisis económica y social en Cuba, debido a su desaparición, seguirá siendo para los grandes poderes mundiales un sueño postergado. ¡Gracias!